Música Saludos a toda la banda, aquí andamos Saludos a toda la banda que nos está viendo, gracias Estamos en el corte de la institución En la junta de nuestros amigos Guarachín y Guarachón Nuestra vez que le canta usted explicarle que se va a tratar Hola, hola Estamos en la banda, aquí andamos dándole masitos ¿Qué onda raza? Ya andamos en Pachuca En la inauguración de Pachuca Neta me lo juro En Pachuca raza Que lejos estamos de la casa Andamos lejos, andamos lejos Andamos lejos Señores, señores Vamos a la ceremonia Queríamos nosotros Y este Un gran amigo de nosotros Martín Que nos trajo para acá Casi a Pachuca Hoy les platicamos por qué Pero está el señor padre Que nos hace el favor De dar la bendición Y después ya Viene el corte de la seda La seda Y de ahí ya Reventó Así es que Muy buenas noches Señor padre ¿Cuál es su nombre? El asociado 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 Gran, gran artista Pero sobre todo Gran ser humano Para mí es una emoción Este día es importante Para Guadalupe y Bachón Y quiero que la gente Se ponga de pie Para recibir a mi gran amigo Chuponcito Muchas, muchas gracias Fueron haciendo Lo que creo que todavía faltan 300 comitantes Ah, sí, sí Qué nervios Qué nervios De estar aquí Y bueno Muy buenas noches Híjole No puede ser Allá tocaban El tema de los pobres Y eso Sí, existen Pichos Joliditos Que están matando Exactamente Todos aquí Vienen tomando Willy, champán Una coca Para 20 Y todos se quedan viendo No, todos toman De tu cara Pero bueno Ya está acabada La columna Y la matan así Al rato que acaba El show ¿Cómo te vas a ocupar? No está Y bueno Tengo que ir rápido Porque todavía faltan Somos más comediantes Creo que los únicos Que no son comediantes Son el Jolido ¿Qué tono? Y hay uno que está Allí salió No, no, no 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 No Estamos Vendo en un bar Guarachín Ibarachón Pues ya que vamos a empezar Me voy a ir rápido Antes de venir Yo estaba yo Sí, me tengo que ir Y estaba yo estudiando Antes de venir Dije Tengo que estudiar Rápido mi vida Siéntese Siéntese Rápido No 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 sé qué dijo, pero ya va a haber que pedir peda Bueno, ella Entonces, antes de venir yo estaba ahí Trabajando ahí con el estudio Y luego le dijo Amá, amá Y mi mamá con esa cosa, que le dices ¿Qué quieres? Amacita, ¿es cierto que venimos del chango? No, hijo Algunos por cesárea Bueno, ella Entonces ya Tenía que decirme rápido Tengo que pasar Antes a la iglesia Antes de venir con mis amigos Y también con ustedes Bueno, aquí todos estamos iguales De aquí para acá ¿Para qué vienen? ¿Mir los tienen? Ya nada más oigo Ojalá que nos den una despensa ¿Qué es el coño? ¿Para qué vienen? ¿Saben que tenemos dinero? Bueno, yo dije Bueno, pues ya No me saben Que les voy a decir Que ya se acabó Porque ya se vayan Ya se acabó Bueno, tú te vas a ir El señor yo ando bien Pero Hay un perro Bueno Pero yo Entonces ya andaba yo Dije Paso a la iglesia Antes de venir Dije Gente, gente así Lléno como linda Que pueda hablar así yo tenía que llegar y digo padre, padre y el padre dime padre yo soy el primero la de botas y cuando el tenis avión ya hijo, quieres ser cristiano? no, quiero ser machine me tengo que ir rápido me tengo que ir rápido me tengo que ir rápido entonces ya me la oblea la que dan los padres, la obrea, hasta todavía la traigo pegada aquí. Yo creo que muchos fueron porque la mujer está... ¡Venidia! Voy al hotel donde estaba. Tengo que bañarme, tengo que bañarme para ir con mis amigos y también con ustedes. Yo no me imagino su Navidad rellenando su pollo ahí. Y su ropa marruchando. ¡Déjenlo! 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 Y entonces ya me voy a estar chiqui 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 hasta que se vayan. ¡A mi madre! ¡Que haganle a esto! ¡Sí que sí tienen abogados! Entonces ya estoy ahí, me baño, me pongo encueradito, encueradito en mi amigo con los libros. Así, así como no me hicieron la circuncisión, trompudo. Cantándolo. Voy caminando de mi habitación hacia el barro. Me tropiezo como tres, cuatro veces. ¿Ustedes estaban ahí? Si no estaba ahí, cállese señora. No, un mancilla también dicho. ¡Ay, qué tengo presos! Muy bien. Es que estamos con los amigos y yo también también. ¡No! ¡Aquí ni lo vemos! ¡Aquí no quiero que estamos con los libros! ¡Ay! ¡Me lo puse, por favor! Entonces ya estando gira, después llego al baño, ya gano mi amigo, lo aviento, gira y me pega aquí, y en mi talón, y lastimé un mueble que estaba por ahí, yo lo metí en que yo lo metí en el baño, y volvá y dije pues voy a jugar con mi amigo, y empecé a jugar con él, todo chula, la chula. Hasta yo me sorprendía, dije no, está hermoso y tal, y en eso ruidos extraños, ruidos extraños señora, que no se ríen, así, ruidos extraños, entonces ya se oye al lado de mi cuarto y yo así sorprendido, qué es eso, así, qué es eso, ustedes porque ya están acostumbrados, pero yo no sé. Por eso me tomo el pantalón, voy caminando por las escaleras, me encuentro a un señor, y digo, señor, señor, al lado de mi cuarto se escucha ruidos extraños así, ah, chupón, es un orgasmo, y yo así, qué es eso, qué es eso, así, qué es eso. Y me dice, buscadón en internet, oye, internet, puto. Es mi chiste, yo lo cuento como quiero yo. Efectivamente, amigos, y también ustedes. Efectivamente, existe la palabra orgánico, significado, sonido que finge la mujer en un acto sexual para hacer sentir bien al hombre. Y mentir y rapro, hay tipos de orgánicos, tipos de orgánicos de los hechos de la menos. El orgánico de la positiva. El orgánico de la atmática, la atmática, ¿qué es el orgánico? Y ya para último, el del exorcista. Estos son los tipos del canto. Aplausos. Sinceramente nosotros, nosotros venimos de la calle, nosotros trabajamos en la calle y esperamos que todos ustedes nos hagan sentir en la calle como nosotros merecemos desde donde nosotros venimos. ¡El aplauso fuerte a todos los que trabajan en la calle esta noche! ¡Que se escuchen las palmas del público! ¡Venga! ¡Eso! ¡Venga! ¡Tos con las palmas! ¡Palmas! 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 ¡Qué grito de todas las chicas! ¡Cuajo! ¡Aquí se escuche! ¡Aquí estoy suerte de la calle y aumenta la música! ¡Muy! ¡Sí! ¡No hay mujeres feas! ¡No! ¡No! Dice mi abuela que no hay mujeres feas si se le mira por donde se le mira. ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Estamos contente respetable! ¡No, no es choro! ¡Pero mi abuela! ¡No! Yo le... ¡¿Qué?! ¡Si mi abuela es bien otorga! ¡No! Mi abuela no viene con la cara! ¡Aquí la... hay gente que llega y dice mamá está así! ¡Mamá está así! ¿Cómo? ¿No decimos quién? ¿Ah? ¿Lo vamos a ver disimuladamente? ¡Echale el señor! ¿Sabe usted, señor? Está enojado, tiene problemas, se pidió con su esposa, no tiene ego, su pajarito... ¿Qué pasó? ¿Está enojado? ¿Está enojado? ¡Un pasito! ¡Un pasito! ¡No le va a pisar nada! ¡No le va a pisar nada! ¡No le va a participar! ¡No le va a pisar nada! Lo que queremos es que se divienta. ¡Sonría! Porque la vida es un animal. ¿Tienes problemas? No tiene ni nervios. ¿Su pajarito ya no canta? Si usted tiene el mal adentro, no se preocupe. ¡Alte las manos, tantito! ¡Por favor! ¡Eso! ¡Le vamos a sacar el mal! ¡Sacar el mal! ¡Sacar el mal! ¡Sacar el mal! ¡Vamos que le voy a penetrar el biennado! ¡Pensamos que le voy a penetrar el biennado! ¡Jajajajaja! ¡Milón! ¡Que se escuche el aplauso del mal! ¡Venga aquí! ¡Andale guarachí y guarachó! ¡Que se escuche el aplauso! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Axe, dijo que tenemos DJ! ¡Sí! ¡No puedo tener menos con nosotros! ¡Sí, no! ¡Sí! Estamos ya para la banda. No, 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 no. Ay, ahorita le van a decir, ya saben los pederos, ya, en serio, ya, en serio, ya, en serio, vamos a preparar el que tengo desde ya, ¿va? Ya me trabaje. Sí, bueno, sí, bueno. Entonces, ya es un gusto para nosotros poder estar presentándonos con todos ustedes. Claro. Así que, vamos a empezar este corno veo. Ojalá que les guste. Copa, el DJ, ¿quién es una música que nos puede expresar, que al mar? Algo así como la que suena la que dice, no, ah, ah, ah. Esa, esa, ponte esa, va, ponte esa. La persona, todo México, esa. Ay, fantaso. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver. Sí, con la ruta. Al que ruta. Espérame. Espérame. Espérate, no. No, espérame, no, espérame, espérame. No, espérame, espérame. Estas sabiendo que le están quejándolo en el barbón y pones la misma mamada, ¿no? Ponte unas, ponte unas del peso pluma, sí, eh. El peso. Sí, sabías que el peso pluma, es como el calamazo. Y luego dice, me llevaste un baño y me tomaba un baño. y ahí se pare y sale el canamardo porque es la serie ¡acá! 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 mira, 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 mira ha cambiado mucho la cosa de la música pero, ¿qué haces? mira, antes escuchábamos música chida ¿no? ¡no! ¡no! ¡le haces! el señor Moreno, señor Moreno si yo antes escuchábamos música chida ¿cuántas nos gustaron? porque usted se ve más cerca de la discodía cuéntalo señor Moreno ¿eh? ¿qué te acrika por favor? mira, bueno antes escuchábamos música como esta de Amo su inocencia Amo su inocencia Amo su inocencia Amo su inocencia Estamos comenzando labores Sonido, 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 sonido Cha, 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 cha La otra vez ya, mira La otra vez ya con un baile de dedos Ah, fíjate que es Está chido la música Lo único que no está chido Es que nunca te dejes escuchar la canción Porque suena la canción así Tú vas a bailar y ya te cerré Buenas noches, estamos comenzando labores Sonido, sonido, sonido Cha, 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 cha Yo por dentro pensaba Yo por dentro pensaba Cha, 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 cha Mi madre, mi madre, ay, 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 ay No, 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 no Gracias por ver el video.